¿Qué es la lucha del pueblo trabajador, del movimiento obrero, campesino, indígena, popular, del movimiento estudiantil que se está dando en América Latina, como es en Honduras, Perú, Argentina, Brasil y, por supuesto, Venezuela, que se mantiene en el marco de unas relaciones de producción capitalista con un Estado capitalista. La situación de los trabajadores, aunque en otras condiciones, también tiene dificultades importantes. En este sentido, el grupo político quiere solidarizarse con la lucha de los trabajadores de la Craf en el Estado Lara, con la lucha de los trabajadores en frío en el Estado Cogeres, con la lucha de los trabajadores de la Plus Ros en el Estado de Aragua, Cagua, estos últimos, los trabajadores de la Plus Ros en Cagua, están realizando en este momento una marcha que salió desde las instalaciones de la empresa donde laboran hasta el peaje de la encrucijada. Esta es una lucha justa por el derecho a la sindicalización, a la defensa de las justas reivindicaciones que durante largas jornadas de lucha han conquistado en sus contrataciones colectivas contra la violación de sus derechos sindicales. Es conocida la denuncia que el Partido Comunista ha venido sosteniendo desde hace largo rato ya sobre la violación de estos derechos de los trabajadores por parte de medianos funcionarios del Ministerio del Trabajo. Esta lucha la mantienen los trabajadores en unas difíciles situaciones. En general, cuando los trabajadores recurren a las leyes que los protegen para organizarse, para la defensa de sus prestaciones sociales, de sus conquistas laborales, son amedrentados por altos funcionarios del gobierno, por empresarios del capital e incluso por funcionarios del gobierno que administran empresas del Estado. Generalmente son chantajeados y en muchos casos, por reclamar sus derechos, les siembran elementos extraños a su actividad para juzgarlos judicialmente, para ponerlos presos. Estos hechos están ocurriendo desgraciadamente en Venezuela. Es en este sentido entonces que nuestro partido ratifica su solidaridad con los trabajadores que se mantienen en lucha en defensa de sus derechos laborales y de sus conquistas como tragos.